pero como el precio de corte que lo ande normal lo que ha cortado siempre con a raya que se ha dejado para ella y ahí está la opinión de las bichos de aquí a ustedes tienen que portarlo poco las de aquí nosotros nos tienen como que los gustan bichos así a mí de que ustedes nos tienen a nosotras como que a nosotros nos gustan bichos que andan así con a raya de la calle como si algun día en la calle para ustedes realmente hay unos grandes estrellas y que es este corto de formal mire es decir que sí pues vaya no así pues usted le gusta más así que a él no hace el corte pues lo pues ya ve la está perdiendo mire igual a él entonces está dispuesta a complacerla vaya como que dice y no tenés para un corte normal yo hay máquina tenemos hay dios poco con una grúa pero no se puede si se puede pero no está tan fácil es mejor ahí que acá no quiero que me deje abrazando de ahorita en adelante con esa raya me porque te ves como un bicho loco de la calle le digo ya una cosa y no es en ese sentido que vos lo tomás conmigo es que no me enojo es que también es que también pues sí es que son más de sapo así como anda es magia así yo le dije todavía pero como él está más grande la quería déjame que ella hermano usted ha visto uno que se hace solo la línea la gente hace el corte no es diferente porque es lo que separa prácticamente el corte de cabello o sea el peinado deja de hacerte esas cosas que de qué te sirve y le dije no loco hacérmela no le diste si pero el pobre chiva o sea que por votación tenés que quitarme pero en otra vez no hagas pues sí entonces le pasamos la cero ahorita que le parece que las tres rayas de esa por qué no hay todo y nunca no sirve hermano en aquella época que yo me crié un soldado la miraba así oiga bien en los 80 que estaba con un arito a la droga y cuándo fue eso antes en los 80 hoy no pero fíjese que ay qué bonito viene mi hijo dice el tata contento porque lleva dos aritos y el tata también con los aritos ah pues sí antes se acuerda calma te acuerdas de unos hinchos de trenza que habían antes de trencita que colgaban los grandes les colgaban las grandes puntas así un día hallaron este sin ninguna mentira hallaron al final guardia lo hallaron los soldados venían para que lo encontraron y lo hallaron que como él se dejaba colgando esa gran mecha del cinto así vino el soldado a runde a tagán que andaba y le dijo va que esto te sobra y se lo agarró sigue y eso el cinto como yo que le colgaba cree que la mente de la niña está una abuela es que estaba perdida en otras cosas verdad la mente que tiene también no es que estaba en la lucha chica es que a veces no es que mira cree que nada a veces uno hace cosas sin ventarla hasta cuando las cosas ya a mi risa me daba sabes por qué por qué no a mi hermano como que eres rey de la calle y eso es peligroso ser uno así eso es peligroso ojalá que la madrina me ponga a aconsejar a este niño porque está perdiendo está perdiendo que hasta el caminado le va cambiando a uno no 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 yo digo como como culpa bien cool bien cool como un caminado cool nadie le ha dicho con un caminado cool un caminado cool yo digo que hasta el caminado cool hasta el caminado cool hasta el caminado ah si si bien 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 cool ehhh ah el planta 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 qué onda brother con el corte con el corte si no no te luce si te luce, si no le luce pero así como caminaste ya entendió como no, esa ya está la de los chuchos pues si, no, también el peluquero 5 ya si, no se escupen peluquero si, al acero le pasamos y ya, ahí está la máquina de los chuchos ¿cuánto? ustedes otra cosa quieren ¿qué pasa? son los cortes, ¿qué le hace? no pero vinieron solo por poquito tiempo son mis hijas como 5 3, faltan 3 más mira la chiquita esta es la chiquita ¿quieres ver el chiquito? vaya nano, queremos ver el chiquito sus hijos mis hijas los hijos peor todavía no es peor que ella ¿y la otra? ¿mis hijos quieren ver mis hijos? ella es la única decente mis hijos tienen y mira hasta la cara le cambia mire, ella mira más así, más tranquila esta arriba mide bonito yo creo que es la mamá no, la mamá salió a ella ¿y las 3 son de una sola o de diferentes mamás? es que ella ella la mamá esta güera es de un white boy de un blanco yo la agarré de 2 años y ahorita tiene 30 años con ayuda con ayuda así como vos con ayuda son ella ella, ella y 3 más los varones ¿qué era los varones? los varones no les va a gustar a ustedes tienen trenzas enséñenlo enséñenlo para que lo vean mira los bichos son los primeros son como la mamá de morena aquí hay unas fotos que también son comprometedoras son comprometedoras ¿cuál es la otra vez que te ve? no, 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 no la mamá no estaba encima por eso hasta más de uno más de una más de un blanco es que quizás de él anda y sigo emocionada Armando ¿corriendo? ¿cuál es la otra vez? ¡cabal! vale, entonces mire este, ya es tarde muchas, ya es tarde Nayeli despertaba despertaba sí, sí, sí mire, ya huele a comida aquí estamos te lo almuerzo pero todavía huele y al fin voy a cocinar con esta bicha no la estela nos ayudó no la roja ya subo la roja el hp mil va a lavar y ahora a quien viene ese año ya va a estar la comida si hay allí traen los pollos te lavaros ahorita aquí andaban no? lavando los pollos el alineando los pollos ellos andaban con esta pero no andaban con el no? bien el alineando yo me he cagado con tantos cocos ya me he cagado con tantos cocos ah de tanto pelarme el coco que duele pey no me rinde tanto estarme agachando y parame y mala cuchara y no se va a salir del carro también y por que no pusieron apoyo a hacer eso pues es que está mal no lo ha probado 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 no pero allá limpio toda la silla y por que comer? no yo digo porque el pollo experto en eso de machillar mmm pelear de machillar que el machacho vale así nunca haya tomado coco asado no ya hija y el mejor ha sido ya vi en sazón y ya sasón y azarón ya nunca había probado nunca no había que podía este es el muchacho azul para usted es mi hijo me gusta no me igualita usted mucho filtro jajaja que hueso tiene flow va que bueno ah mirenla tiene flow pero no me gusta ¿Y a usted? Está bonito ¿Tiene 20 años? Sí, pero es que no ¿Qué? A mí me gusta el celito ¿Por video está bonito? Está bonito Está bonito Está bonito Le dice a él Después me dice está feo